34 fueron los jóvenes que la tarde del viernes recibieron de Fundesmal su grado como técnicos laborales y de apoyo comunitario. La directora de la fundación destacó hacia el hecho en su intervención central. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando ustedes como estudiantes de esta técnica estuvieron listos, encontraron los medios, encontraron la oportunidad y el escenario preciso para realizar su estudio. Allí estaban sus maestros. Quiere decir que cuando uno quiere, cuando realmente uno tiene un deseo grande, se pone todo el empeño y la voluntad y todo sale adelante. Hoy estamos entregando al municipio de Barranca Bermeja unos técnicos bien preparados, técnicos con responsabilidad social. Estamos hablando de dos técnicas bien importantes como son la gestión comunitaria y como es el manejo ambiental. Dos grandes llamados y aliados de la economía sostenible. La ceremonia de grabación tuvo como escenario el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Con un país en el que el índice de confianza industrial ha aumentado en los dos últimos meses, pero por el contrario el índice de confianza del consumidor ha disminuido, uno se queda con unas grandes inquietudes. ¿Qué estará sucediendo en nuestra mente como consumidor? ¿Qué hace que nuestra confianza haya disminuido? ¿Y qué estará pasando por la mente del industrial o la mente del emprendedor? ¿Por qué ese nivel sí ha aumentado? Al acto asistió el asesor del municipio de Barranca Bermeja en materia educativa, Alejandro Borges, en razón a que la entidad territorial apoya esta iniciativa de FundesMAC.